Hola queridos amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro canal con Adriana Abril. Hoy vamos a hacer una interesante trenza, por llamarlo de alguna manera. Es un tejido que aprendí de la comunidad del norte de Colombia, de nuestra comunidad de la Guajira. Es un tejido que se realiza con nuestros dedos, se van entrelazando los hilos con nuestros dedos. Así es de que para mí es un orgullo poder compartir con ustedes, aunque ya a nivel mundial está muy difundido esta técnica del trenzado o el telar con los dedos. Está muy difundido, pero sepan ustedes que es de Colombia. Así es de que vamos al taller, ¿qué les parece? Vamos a aprender. Vamos, tijeras e hilo. Bueno, ya nos encontramos entonces aquí en nuestro taller. Hoy vamos a realizar este bonito tejido, como habíamos hablado en nuestra introducción. Aquí tengo uno en dos tonos, en azul rey y en azul aguamarina. Y aquí ya he terminado un collar. Aquí utilicé varios colores, realmente utilicé cinco colores. Nosotros podemos utilizar cuantos colores deseemos en combinaciones de uno a cinco. Es decir, podemos utilizar dos de un color y tres en diferente color. O cuatro de un solo color y uno de diferente color. Es a nuestro gusto. Para este collar, simplemente utilizamos hilos de 70 centímetros doblados a la mitad. En esta parte hice un con nudo de alondra, nuestro ojal y tejí, como vamos a ver a continuación. Y al final utilicé uno de nuestros broches que ya hemos utilizado en tutoriales anteriores, donde podemos desplazar este avalorio, este cristal, y nos puede ampliar o dar una opción de otro nuevo largo, dependiendo de la forma en que corramos este pasador que hemos hecho aquí con nudo plano. Así es de que vamos a dar inicio al tutorial. Aquí, pues no puedo utilizar mi tablita con gancho. Eso es algo muy importante. Necesitamos una base donde quede firme para poder empezar a tejer la hoja realidad. Entonces, y vamos a sujetar con cinta. Puede ser, vamos a utilizar una cinta de contacto firme para poder adherirlo a mi mesa de trabajo. Ustedes en casa pueden suspenderlo de si tienen un gancho a la pared, bueno, en fin. Ya es a gusto de ustedes la forma en que puedan sujetar. Lo importante es que no se nos vaya a mover de esta parte de aquí de la base. Yo he colocado acá cinco colores, pero como les dije hace un momento, es a su elección la cantidad de colores que deseemos emplear. Yo aquí he puesto uno negro, uno amarillo neón, un beige, un caramelo, un naranja y un moradito. Lo vamos a utilizar de la siguiente manera. En nuestro dedo índice de la mano izquierda vamos a utilizar un hilo. Seguimos con nuestro dedo medio de la mano izquierda, un dedo anular de la mano izquierda, y vamos a utilizar pulgar y dedo medio de la mano derecha. A ver, vamos entonces a ver nuevamente cómo están doblados nuestros hilos. ¿De acuerdo? Cinco colores. Vamos a tomar entonces de nuevo nuestro dedo índice, medio, anular, pulgar, derecho, medio, derecho. ¿De acuerdo? Iniciamos con nuestra mano derecha, con el dedo anular. Entramos por nuestro dedo anular, mano izquierda, dedo medio, y tomamos la parte alta de nuestra cuerda que se encuentra en el dedo índice de la mano izquierda. Ahora, soltamos el dedo y trasladamos nuestro hilo violeta a la mano derecha y tensamos con nuestras manos hacia los lados. Nuevamente, tenemos tres en una mano y dos en otra. Subimos, subimos, hemos desplazado nuestros dos hilos en la posición inicial, pulgar, y dedo medio de nuestra mano. Solo que en esta oportunidad, están invertidos tres en nuestra mano derecha, dos en nuestra mano izquierda. Iniciamos nuevamente. Dedo medio, pasa, perdón, dedo anular de la mano izquierda, pasa por el dedo anular de la mano derecha, dedo medio, y tomamos la parte alta. Sacamos, soltamos pulgar, y abrimos. Nuevamente, desplazamos nuestros hilos a los dos dedos pulgar y medio. Iniciamos nuevamente con nuestro dedo anular. Pasamos, pasamos, tomamos. Es muy importante tensar después de cada tejido. Y lo segundo importante es que no se nos vayan a soltar los hilos de nuestras manos. ¿Por qué? Porque al soltar el hilo, se nos va a perder la secuencia de la trama del tejido. Luego entonces, nos va a quedar una diferencia, porque el hilo ya no va a quedar en la misma posición. Para poder darle un toque particular a nuestro tejido, solamente, es alternar los hilos. ¿A qué me refiero con esto? Aquí yo he utilizado cinco colores, pero como bien dije en un inicio, podemos utilizar de los cinco, porque para este trama, para este tipo de tejido, siempre van a ser cinco. Podemos utilizar tres de un color, dos de otro, tres de un color, uno y uno de un color. En fin, ya es a nuestra creatividad. Voy a tejer un poco más rápido. Esto solamente es aprender a llevar la secuencia con nuestros dedos, que eso rápidamente nuestra memoria lo asimila, y es muy rápido realmente la forma en que se te. Como lo dije en un inicio, este es un trenzado, que lo aprendí de nuestra comunidad indígena del norte, de nuestro departamento de La Guajira en Colombia. Ya a nivel mundial se encuentra difundido, está por muchas partes, pero qué bueno saber el origen. El origen es como, por ejemplo, el nodo andino, no es originario en Colombia. Bueno, en fin, es tener un poco de conocimiento de la historia del macramé. El macramé se daña el origen en Francia, pero a mi parecer, pienso que como el fuego, pudo haber surgido en cualquier parte del mundo por la necesidad del hombre de atar, en ese caso, era cuando utilizaban las pieles, ¿no? Atar para que no se les cayera, en fin. Bueno, en este momento, hemos tejido ya una trama bastante larga, y podemos apreciar el trenzado. Voy a hacerlo nuevamente para recordar. Tenemos dos, subo, paso por nuestro dedo anular, lo paso por el medio, y tomo la parte alta del dedo pulgar, suelto el pulgar, me quedan tres en mi mano opuesta, a la derecha, subo, subo, y nuevamente anular, al medio, parte alta, suelto mi pulgar derecho, y abro. Aquí se me quiere soltar, abro, subo, nuevamente, debo anular, paso por el medio, paso por el medio, y tomo el alto, suelto el pulgar, y abro. Medio, alto, suelto, desplazo. Cuando vayamos a hacer el collar, aquí me toco hacerlo con hilos más gruesos, con nuestro amigo, el cordón seda, para que se pueda apreciar mejor la trama, pero recordemos que podemos utilizar cualquier tipo de material. En los collares que les mostré, al inicio de la explicación, utilicé hilo encerado. En la parte de la descripción, perdón, aquí, en la parte de la descripción, voy a dejar las medidas para el collar. Desplazamos, y tomamos, aquí podemos ir a soltar. Veamos cómo queda de bonito. Vamos a ver que podemos apreciar mejor. Es un tejido que nos queda cuadrado. Muy bonito. Muy bonito realmente, ¿verdad? Recordemos nuevamente cómo nos queda. Mira, aquí está con hilo encerado, a cinco colores. Y aquí lo tenemos a dos colores. Bueno, queridos amigos, creo que es todo en el día de hoy por este tutorial. Espero que logremos hacer lindas actividades, lindas manualidades con este nuevo tejido. Realmente para mí es muy agradable poder compartir con ustedes mis conocimientos. Recuerden, por favor, todos aquellos que están recién llegando a nuestro canal, que pueden dar clic aquí, en suscribirse. Y a todos aquellos, si les ha gustado este tutorial, dar un clic en la manita, y compartir. Recordemos que es de la única manera que podemos difundir nuestros conocimientos, y darle la oportunidad a otras personas que de pronto no conocen la técnica, de que puedan encontrar una nueva alternativa para entretenerse, y de pronto generar un ingreso adicional para la familia. Dios les bendiga grandemente, y nos vemos en el próximo tutorial. Un fuerte abrazo para todos. Bye. Bye. Bye.